Yo soy Einer Morales, ya esta es mi tercera experiencia en ACV. ¿Antes en qué equipos estuvo? Primeramente jugué con los Jaguares, el último año que jugué en ACV. Posteriormente el año pasado con la UDM. ¿Con los Jaguares qué año fue? En el 2009, creo que fue la última vez que participó en ACV. Y el año pasado con la UDM. Y ahora nuevamente con este equipo joven y con mucho talento. ¿Usted es el único que tiene más experiencia del grupo, del equipo como tal? Sí, porque ya tengo bastante de jugar para los centros. Primeramente venir, después he venido quemando las etapas. Y háblame...